¡Pensaba que iba a morir! ¡Nadie le ayudaba! Hasta que vino aquel hombre enorme y cogió el pez y salió disparado calle abajo. ¡Claro que era Shonaloku! ¡Atravesó el túnel de la mano! ¡Caramba, cómo corría! El pez estaba a punto de morir cuando lo tiró al agua y le salvó la vida. Llevar a vidas hace que te preocupes más por los peces, y los cocodrilos, y los gatos, y los elefantes, e incluso las personas. ¡Suscríbete al canal!